y bueno pues ya regresamos a VIP y bueno que gran noche así la dama de la nutrición marihua villaguer bienvenida a VIP gracias muchas muchas gracias te extrañábamos igualmente un beso ay gracias hoy vienes como empeinado de rocio durcal pura elegancia la elegancia por supuesto es que el tema de hoy lo amerita esa canción no se puede cantar ya viendo ah no puro acapulco puro acapulco oye marihua vi que estamos viendo ustedes no nos vean allá pero miren aquí tenemos un baby shower divino ya lo van a ir viendo poco a poco vamos a ver nuestro tema de hoy es trucos bueno hoy vamos a hablar de los fabulosos y fáciles trucos para bajar de peso y ahí les va a Luis aplaude wey también te hace falta vamos a empezar por el primero son 15 trucos y el primero es hay que amarrarse una cinta a la cintura puede costurártela pues bien no no la va a alcanzar no no en la cintura en el cuello no que no gustaría de repente no no es cierto lo más delgado que tengo van a hacer esto cada quien su cinta lo que se va a hacer es arriba de la ropa a ver échame una mano aquí arriba de la ropa ahí te va agárame por acá le doy dos vueltas voy a enseñar más de lo que debo ok a nivel de la cintura vas a hacer un moño con una cinta memo donde alguna vez estuvo tu cintura ok no tan ajustada que no te puedas sentar pero si lo suficientemente ajustada como para que puedas sentarte bien y comer pero que quede más o menos sobre la ropa justita exactamente ahí así está bien así va a quedar ¿estamos? ahí está ok eso se van a bajar la ropa ni quien se las vea nadie nos las ve y a la hora de estar haciendo cuchiplanchi y eso para que tú jálale ok para que no se le vayas al galán claro esto ok es para que enseña el adobe niño no es cierto está claro como una tabla pero pandeada la tabla bueno aquí de lo que se trata es de lo siguiente muchas veces estamos comiendo y regularmente no queremos parar pero básicamente cuando estás cuando tienes algo que te ajuste es un aviso mayor que el del mismo cerebro y te prohíbe seguir comiendo o por lo menos te invita a dejar de hacerlo pronto ya me comí la cinta pero como es hasta a veces un poco molesto llega un momento en el que paras antes de lo que en realidad lo haría si no tuvieras la cinta ok ya no tienes que esperar a que la ropa te ajuste sino la cinta va a dar el aviso y lo va a hacer más rápido que el cerebro hasta ahí hasta aquí eso es y siempre vas a llevar tu cinta abajo de la ropa ese es el truco buenísimo o la tanga ya que se la pongan hasta aquí bueno algunas personas sabes que hacen compran esas cadenitas que venden de metros en metros se compran el tamaño que quieren le ponen su cerradura y hasta bonita se ve no viene amarrado por debajo sino en la cintura por favor ok eso es una tanga no como decía esto te va a impedir que bueno que sigas que sigas comiendo exactamente te va a poner acuérdate que luego ya me llené se abren se desabrochan el pantalón y siguen metiéndole eso ahora un huequito todavía vamos pero no pasa que me sale como triple panza no te la vas a amarrar de grado tal que te parta en dos solamente que te ajuste levemente para que te dé un aviso antes que debes de parar de comer ahora bueno ese es el truco uno amarrate un lazo en la panza ahí les va un listón bonito el número dos cada quien va a agarrar un plato y le voy a dar un plumón quiero que me hagan un favor si en el plato de ustedes tuvieran que marcar cuánto de vegetales comen de toda esta porción cuánto del plato llenan de verduras en cada comida en cada almuerzo todos los días a ver cada quien pinta su lado y si no le pongo verduras pues no pinta en ningún lado mal por ti y en el caso tuyo ¿crees que diario diario o todos los días cuánto le pones a la hora de la comida a tu plato vegetales a tu plato píntenlo híjole es que es muy variable o por lo menos así eso de vegetales una papa eso es lo que tú le pones ok bueno este es el arroz aquí van los frijoles yo soy mucho de lechugas y ensaladas y cuánto de carne le ponen a su plato cada quien pinte cuánto de carne le pone a su plato ¿puedo dibujar el muslo? carne magra ajá carne no pues de carne si le pongo a ver con otro color si quieres o le puedes poner carne con otro color ajá le ponemos dejo el nombre ajá ahí está carne verdura eso no pues de carne yo si le entro si te si prefieres tú la maciza ¿eh? ¿y cuánto le ponen de harinas a su plato? puede ser es la pasta o el arroz la pasta el arroz la papa el pan la tortilla ¿cuánto le ponen a ese plato? espagueti o arroz préstame tu azul o tu negro está bien ahí va yo le puse nombres perfecto yo no tengo negro ahí estás almidones pusiste tú sí almidones harinas ya ves voy a poner harinas bueno ¿cuánto? muestra el tuyo a ver no falta todavía ahí está perfecto asumo que el resto es de harina en tu plato ok chequen esos platos como están ruberli por ejemplo vamos a hacer un análisis de tu plato aquí pone más o menos de vegetales menos de una tercera parte de su plato ¿ve? ahí está ok este es el de ruberli de harinas pone muchísimo más y de carnes pone una cuarta parte casi del plato más o menos sí porque yo como una tercera parte como arroz un atún o una rebanada de pescado chiquita ok pero muy chiquita préstenme sus platos estas son las otras divisiones que hicieron en grande en grande ahora si se dan cuenta vamos a sostener este la correcta es esta a ver creo que estoy así eso se alcanza a ver la mitad del plato ya vieron como todos están cometiendo un error ahí quieren bajar de peso la mitad del plato debe de ser debe de contener vegetales una cuarta parte de proteínas y una cuarta parte de harinas si y esa es la división correcta para lograr la pérdida de peso en sus tres comidas las frutas exactamente las frutas se deben de poner como colaciones para lograr el objetivo que estamos buscando entonces lógicamente que si sus platos no están divididos así y están en nueva dieta y ven que no están bajando de peso pues que onda probablemente estamos alrevesados como todos estos no mija nosotros salimos alrevesados estos platos ahora no les digas que estoy gordo porque no 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 porque nací alrevesado entonces esto es apunten la mitad del plato tiene que ser verdura vegetales y las frutas es nada más colación como colaciones exactamente por ejemplo el jugo de naranja que se acostumbra en las mañanas como colación eso engorda mucho engorda mucho y mételo como colación si quieren bajar de peso acuérdense estamos hablando de trucos para bajar de peso coman tres platos servidos como se los puse ahorita y como frutas como colaciones sus frutas o jugos o hay otras si tomas mucho pero también hay otras colaciones que se pueden hacer mucho más sencillas y las vamos a ver un poquito más adelante ok ok de qué tamaño también es importante esto de qué tamaño vamos por el número tres es el vaso que usas hay mucha gente que no se quiere parar a servirse otra vez entonces lo primero que dicen exactamente es este vaso para que nada más me pare una vez si este es el de agua natural que tomas perfecto pero si esto es tu agua de sabor a la hora de la comida con refresco y si este es tu vaso de agua natural que tomas a la hora de la comida también estás mal es este el correcto o sea esto es nada no esto es lo que era normal lo que pasa es que con todos los cambios que han habido con respecto a las porciones ya perdimos la verdadera porción ok pero en realidad esto yo soy de este si en el cine yo compro este no yo agua natural si es este eso agua natural pero a la hora de las comidas mucha gente se sirve en vasos de este tamaño no de este tamaño o sea me puedo usar de este y me puedo servir diez veces no una sola vez una sola vez chiquito una sola y solo en dos comidas se van a tomar vasos de este tamaño te digo algo yo si tomo agua en este tamaño deberías de tomar el agua allá y el agua de sabor aquí no el agua de sabor aquí eso y me dura toda la comida pero tu te juntas con quien contigo esta oye y por ejemplo esta yo tengo una taza similar de café yo también y la lleno como por aquí que crimen no estás pasando ve el color ve el color no no sin crema batida peor todavía no todo lo demás es crema batida no pero si mi taza de café es de aquí hacia acá o sea aquí la regla fácil tomen mucha agua natural claro y durante la comida es válido tomar mucha agua es válido tomar un poquito para ir acompañando el alimento y que no te vayas atorando ¿no? pero básicamente no debes de tomar mucho líquido durante la comida ok que tal esos refrescos que ahora inventan antes eran de 600 ahora ya hay 700 ahora hay litro litro y medio litro 700 galón no tres litros galón eso es un crimen enchufame enchufame entonces aquí el tamaño si importa claro que si otro de los trucos que debemos de hacer para ahorrarnos el 10% de las calorías en cada comida que al final del día sería un 30% de las calorías que consumimos es ¿ven estos platos? ok este es el plato que regularmente la gente utiliza que es de 12 pulgadas este es un poquito más chico casi no se nota el tamaño en el cambio se puede servir igual pero si cambias tus platos a platos de 10 pulgadas vas a comer mucho menos por lo menos un 10% más en cada comida entonces no ocupes platos grandes porque le echas más claro ocupa platos chicos ok y entre más chiquito mejor no precisamente va a ser muy incómodo tener que comer como jugar a la comidita imagínate una pierna de guajolote si yo me sirvo si yo me sirvo en este plato yo Robert en este grandote de marihuana yo ya no como o sea a mi a mi me pasa eso cuando me dan un plato de este tamaño con toda la comida ya me llené ya no quiero simplemente ya me llené de verlo ya no como ese eres tú ya estás delgado por eso estás así de guapo como muy poquito de verdad y veo esto ya no se me antoja ay no yo lo lleno pero sabes de ensalada de mucha lechuga pero de rusa pues no lo rellenaste no lo rellenaste en el plato caíste aquí otro de los trucos no te mierdas este es el mío y tiene más verde que carne me amarré la cuarta de la cintura ya ni cintura como son a ver otra de las cosas muy importantes hay mucha gente que de repente está haciendo un régimen de pérdida de peso y les ocurre algo muy muy notorio y es no sé por qué no estoy bajando de peso eso pasa ok cuando te digan por ejemplo vamos a cómete una taza de papaya por ejemplo te están pidiendo que consumas esto no vayan a agarrar esta taza para medir la papaya porque entonces no van a bajar o no vayan a agarrar esta taza para medir definitivamente el truco radica en esto no el truco radica en esto esto es una son tazas medidoras y créanlo mucha gente de repente agarra la taza de café para medir y la porción es mucho mayor a la que deberían de consumir entonces ahí radica el error ¿cómo se llama? tazas medidoras esta tiene una taza esta así vienen y cuestan como 30 pesos en el súper ok media taza es una taza media taza esta es un tercio de taza esta es un cuarto de taza y esta es un octavo de taza o sea no como no pero regularmente mucha gente no sabe esto que cuando les dicen media taza de leche en el café por ejemplo light estás hablando de 45 calorías acá pero si agarras media taza de estas probablemente no ahí ya te vendrás probablemente aquí lo que se van a servir son 90 calorías ok eso es y luego por ejemplo también cuando te dicen una taza de arroz una taza de arroz es esto exactamente pero entonces la papaya recomienda solamente una taza no es que yo la recomiende como estamos hablando de porciones las medidas las medidas tienen que ser adecuadas para lograr el objetivo de una buena pérdida de peso sino lo que va a ocurrir es que no se va a lograr y no van a entender por qué pero es que es porque están comiendo calorías de más probablemente sus porciones son mayores lo otro es también acuérdense que vienen estas cositas y mucha gente no sabe ni qué son parecen aretes si quieres nos pongamos cada quien aquí combina con tu blusa no juguete no juguete los aretes grandes pero no es para tanto bueno aquí por ejemplo estamos hablando de las cucharas medidoras y cuando te dicen una cucharada de aderezo por ejemplo si el aderezo no es ligero regularmente una cucharada de aceite tiene 100 calorías o sea el ranch o la césar no quiero ni imaginar claro que sí cuántas cuantas cucharadas de estas le ponen yo agarro y le hago click y yo agarro y se pierda lo verde de la lechura ahí hay como cinco cucharadas jesús así que si te dicen dos cucharadas de aderezo esta es tu medida la que dice una cucharada entonces no te vas a estar pasando de tus porciones y así no estés a dieta y quisieras bajar de peso usar estas mediciones que aquí y en el mundo entero son exactamente iguales exactamente no vas a cometer error esto por ejemplo es un cuarto de cucharada es como una pista pero a lo mejor para azúcar no para un café bueno vamos a hablar por ejemplo de un jarabe un jarabe si el doctor te dice tómate por ejemplo una cucharada son 15 mililitros entonces cuando te hablan de una cucharada lo que vas a tomar es esto y mira y podría por ejemplo media cucharada te están hablando de esta y yo así visualmente aquí veo que esta es más grande que una cuchara de mi casa que si el doctor me dice una cucharada hasta a lo mejor me estoy tomando hasta de menos claro porque no tengo como medirlo o de más dependiendo de tu juego de cubierta apúntalo entonces aquí están pregúntale a Tatiana que se la prometí a mi hija para su agua fría bueno ahí nos vamos al próximo mediciones algo muy bueno será algo muy bueno para hacer es lo siguiente a ver no me voy a poder parar pero no préstame tu vaso a mi vaso eso exactamente lo vamos a poner agua y con las comidas o entre comidas si te da hambre para llenarte un truco de muy pocas calorías y mucha fibra es el siguiente agrega una cucharada de salvado o de linaza a tu vaso con agua ahora ahí está el vaso con agua y aquí tenemos salvado a ver la cucharada a ver vamos a quitarle el popote ya me lo regaló ya vamos a poner una cucharada exactamente mira hasta el borreguito está bien interesado también quiere bajar de peso que ya se metió ahí está y lo vas a revolver con la cuchara que te di ok si terminan llenos después de este programa no me digan nada ya se los dije esto es uno de los trucos de los mejores trucos que hay para quitarse el hambre entre comidas pero sobre todo te ayuda a evacuar baja el colesterol y los triglicéridos y ahorita nos vamos todos al baño en el programa por eso no quise usar linaza entonces este es que linaza eso es salvado salvado es pura fibra que haces lo revuelves y te lo tomas ok con popote es como el que te regalan pues si no tomamos el arroz es como el que te regalan en el IMSS y no sabe prácticamente a nada lo cuesta 20 pesos en cualquier tienda naturista no sabe a nada es como el que te regalan en el IMSS ¿no? ¿en el IMSS? entonces este para perder el apetito eso es para mitigar el apetito entre comidas con muy pocas calorías estamos hablando más o menos de una 5 por la cuchara que te puse ¿qué dijimos? y regularmente eso es salvado o puedes usar linaza te va a ayudar a evacuar a bajar el colesterol a sentirte satisfecho con muy pocas calorías y a no seguir comiendo ¿se pone un con chía por ejemplo? si nada más que ahorita que hace tanto calor lo mejor es no utilizar la chía no todo mundo porque la chía tiende a bajar la presión un poco entonces es una de sus propiedades ¿ya hay yogur con chía ahora? pues sí pero no todo mundo lo puede tomar o sea si eres hipotenso y tomas chía pues se te va a bajar la presión más y te puedes pegar un susto ¿no? básicamente ¿qué sabor tiene? no pues como está rico está rico está muy rico está muy bueno ok te voy a enseñar cómo lo mueven allá en mi pueblo ahí en tabasco si fuera pozol entonces lo que hacen es así ya le mueves el shish dirían ellos o sea el residuo y te lo tomas a ver vamos a moverle el shish shish ya fuiste a tabasco ya comiste plátanos y todavía no sabes decir shish tienes que volver a ir ahí va ¿por qué no nos llamas a nosotros Mari? pues vámonos ¿por qué nada más al productor? bueno no más vámonos están invitados ya listo el próximo programa va a hacerse allá ay maravilloso ahí está muy bien ok soy un salvado de trigo o linaza ya saben otro trucazo ahí les va es comer en platos azules ok ¿sí? ¿por qué en azul? tomada con popote azul todo en azul ¿por qué? porque quiero que te veas más niño no no lo que pasa es que así como hay colores estimulantes ya voy a agarrar seriedad no juguete no juguete así como hay colores estimulantes como el amarillo o el naranja regularmente claro te van a dar hambre el azul inhibe el apetito wow oye pero no está cañón conseguir plata azul pues yo lo encontré bien fácil pues pero miras de cartón pues no claro que sí hay si hay vajillas de color azul o con filos azules o tu vaso azul y tu taza azul todo azul y el azul ya están calzas son azules me encanta muy bien bueno te voy a decir una cosa que bueno que preguntaste eso tú puedes rodear tu entorno con toques de azul o tu mantelito para comer en azul y te va a ayudar también mira mi habitación antes era azul y era delgado bien ¿la cambiaste a amarillo? no ahorita es blanco ahorita es blanco rojo y negro también está muy bien yo no dije nada pero este malvado hace el ruido también sabes estás diciendo que estoy con la coseta y eso te la cambian en goles hombre no 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 tiene la azure no 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 ahí te va esto agarrándolo además mmm ok dijiste que para una noche de pasión usar el jengibre pero no me acordaba como lo tenía que usar la hija agárralo así nada más y les voy a dar otro tip es muy importante activar el cerebro desde antes de comer ¿cómo? oler alimentos que tengan un aroma fuerte regularmente hace que el cerebro empiece a producir serotonina que es una hormona que crea satisfacción entonces si tienes mucha mucha hambre lo que puedes hacer es agarrar un poco de jengibre ajo cebolla guayaba plátano hierbabuena olerlos y en el momento que los hueles esperas un momentito y mientras te sirves y empiezas a comer ya tu cerebro empieza a agregar la serotonina sintiendo que ya comió algo aunque todavía no haya entrado ni un alimento a tu boca por consiguiente la sensación de satisfacción te va a llegar mucho más rápido me imaginé con una cebolla y yo así es que ¿sabes qué? si sucede a mí me gusta mucho cocinar y siempre estoy como en cocina y ya cocinando y tengo un negocio en donde hago comida para mucha gente y pasa eso estoy haciendo estoy haciendo comida y ya después cuando ya está pues ahora sí vamos a comer ay ya me llené o sea sin haber comido sin haber comido es por eso son los olores ¿verdad? exacto son los aromas de lo que estás preparando no es la madre de flores del convento entero el cuerpo va a mandar ese aviso pero entiéndanme también que si la gente a pesar de no sentir apetito come de más pues lógicamente que no se logró el objetivo pero si al sentirte satisfecho pues no comes o comes mucho menos entonces es mucho mejor ¿verdad? ok entonces eso es muy importante entonces oler la comida antes eso o alimentos o alimentos fuertes que tengan un aroma fuerte un aroma fuerte es muy rico ok ok ahí les va por acá está es a ver vamos a ver acérquese por favor es después de la cebolla por acá me quedé ciego perdón 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 no era mi intención en el ojo ahí está pero el chiste quédate ciego para que no comas así no puedes ver lo que agarras no ok es importante que si tienes mucha hambre y o sobre todo mucho antojo de algo ¿qué es eso? ¿algo son? algo así no son unas mentitas pero son mentas fuertes de un sabor muy intenso es que hace la menta me coció el labio creo el fuego ya me lo curó ok vamos a abrir sus golosinas por favor lo importante de comerse una menta antes de llegar al alimento que tienes antojo de consumir regularmente es que la menta produce una sensación de sabor espantoso en el alimento ah claro entonces inténtenla ahorita después de la rociada que les pegué ¿qué es esto? pruébalo no sabe rico exacto y no es nada feo sabe como a vómito sabe a vómito ¿sabe a qué? pay de limón pay de manzana eso es lo que tienen ahí y están bien ricos el problema es que como ya comieron la menta si tienes antojo de algún pastel lo primero que vas a hacer es tengo ansiedad quiero ir por ese pastel entero bueno te rocian la boca con menta trata de agarrar el pastel y cómelo de verdad que te vas a ver como la cara que pusieron ellos se usaban para fotos te pasa cuando te acabas de lavar los dientes exacto y que comes algo y no te entra como pero por las mañanas ni tanto bueno yo me lavo los dientes antes de desayunar y vas por tu guajolota no me tomo mi café con mi un sándwich no pero normalmente si te tomas es el café con el sándwich antes de lavarte los dientes te sabrían mucho mejor pero si lo haces después de verdad ve lo que te pasa ahorita es básicamente ese es uno de los mejores trucos para cuando tienes muchas ganas de comerte un pastel o un postre agarra una menta rocía tu boca o cepíllate los dientes con una pasta de menta sirven estas pastillas que son igual que supuesto para el mar aliento de menta claro se sirven claro que si todas esas sirven también entonces hasta ahí vamos bien si ok es muy importante que para eliminar por ejemplo o para saber exactamente que estamos comiendo van a agarrar su celular van a abrir una carpeta en sus fotografías y la van a mantener siempre con ustedes mira te enseño lo que me como eso es me comí por ejemplo si me comí esto le voy a tomar la foto uno del día ok y ya queda guardada en un archivo yo me comí esta ensalada eso entonces tú vas a tener por ejemplo la fotografía de tu comida aquí está esta es la foto del pastelito que se comió del pie creo que del tuyo de manzana que se comió roberli cada vez que tú vas pasando las fotos al final del día si las unes todas en una sola carpetita las vas a ver juntas soy un obeso no lo que vas a ver es realmente lo que te comiste uno en realidad cada cosa que entra a la boca vale cada cosa que entra a la boca tiene calorías entonces es muy importante que no ay mira que buena eso y te vas a acordar que si si comí y comí muy bien llevar un diario fotográfico pero está padre porque entonces en la noche llegas a tu casa y ves todo que te zumbas y dices por eso estoy como estoy y si empiezas a ver sobre todo para llevar el control exactamente y a las siguientes ya estás viendo que traes verduras que te sicanas traes zanahoria cosas así y es que mucha gente tiene conciencia y los elefantes esos ni lo que te comes en la noche que me comentaste ayer los tacos tortas entonces es muy importante ya sea escrito o tomándole fotografías que es todavía mejor llevar una bitácora de lo que comes por día para que sepas exactamente que consumiste pero es todo lo que entre a tu boca a excepción del agua natural todo ok espérame todo ya hicimos el diario es muy importante que coman cada tres horas hablamos de que como colación podíamos consumir por ejemplo las frutas a ver por acá tiene cada uno de ustedes dos eso moldecitos y hay unas maneras muy prácticas de elaborar sus snacks o sus colaciones una puede ser en estas bolsitas a ver por acá va una o puede ser en esos moldecitos tomen uno por favor y cada uno de ustedes prepárense una colación de seis almendras y dos hiruelas pasas ay si no me gustan las hiruelas pasas entonces agarra veinte arándanos deshidratados y cinco nueces los puedes hacer allá uno dos uno dos tres cuatro cinco seis ya están unos veinte arándanos deshidratados más o menos ¿cuántas almendras? digo cuántas hiruelas dos hiruelas pasas ¿cuántas almendras? puedes poner tres seis almendras qué rico cinco nueces eso ahí está ya y arándanos no, no, no las hiruelas no te las manejo ahora préstame la tapita eso tú vas a usar ¿qué? eso ya ahí está ¿cuántos arándanos? veinte arándanos no, pero no son todos esta es una colación que son las seis almendras y las tres hiruelas pasas o dos hiruelas pasas aquí hay otra colación y la otra eso lo que quiero es que vean que es muy fácil muy práctico de llevar y muy fácil de preparar pues yo quiero bolsa pueden por ejemplo picar su fruta y meterla aquí o partir por ejemplo la naranja en gajitos y llevarla en uno de estos o ponerla en uno de estos yo aquí ya tengo mis dos colaciones y tienes dos colaciones exactamente ¿puedes ponerle nueces? puedes ponerle unas cinco o seis nueces y ya tienes tu colación así o así y eso es muy práctico para podértelas llevar ok no hace bulto no son colaciones que huelan es muy barato es muy económico poderlas preparar uno en casa pero lo importante es que estas colaciones cumplan el propósito de que comamos realmente cada tres horas ¿de qué hablo? a las nueve de la mañana que se haga el primer alimento a las doce del día se va a hacer la primera colación a las tres de la tarde la comida a las seis de la tarde la segunda colación y a las nueve de la noche la cena ¿sale? ¿cómo platicamos en los otros? ¿y a las doce de la noche? te aguantas jícama agua mucha agua en ese vaso a las doce de la noche tienes que tomar la foto de lo que te estás comiendo exacto tienes que revisar tu diario mi casa de café otra cosa vamos por el otro truco tomarte el té por ejemplo ayuda muchísimo a bajar de peso sobre todo el verde pero no quiere decir que tomemos el que venden por ejemplo en las tiendas ese de bote delicioso ya sabes enorme o por ejemplo el otro que viene de botellita nos decía la prohibida que ya le guste el té blanco el té blanco es excelente también ayuda a bajar de peso tiene propiedades para elevar el sistema inmunológico el té verde se hizo más famoso precisamente porque ayuda más todavía el aceleramiento que produce es más o menos metabólico de un once por ciento y el blanco de un ocho por ciento entonces tomarse dos tazas de este tipo pero hablo de estos no vayan a la tienda a comprarse un té verde de los de botella o de los de lata grande grande porque pues no vamos a llegar a nada de bolsita tiene que ser de estos calentar el agua durante cinco minutos o sea que hierve el agua y dejar perdón la bolsita adentro de esa taza de agua caliente durante cinco minutos ya una vez infusionada ya que hayan pasado los cinco minutos la sacas y te puedes tomar el líquido y esto te va a ayudar puede ser por ejemplo también hojas naturales como de naranjo manzanilla por ejemplo el de manzanilla es muy bueno te ayuda a bajar el peso y para terminar el último tip el último tip quemen calorías sin prácticamente hacer nada más que tomar agua como que el agua no la tomen al tiempo tomenla fría como pero a mí no me entra así ¿no? poquito a poco no puedo me cuesta mucho tomar agua fría a mí también el agua fría lo que hace es que tu cuerpo tiene que tratar de quemar más calorías o elevar su temperatura basal para poder llegar a llevar el agua a la temperatura ambiente adentro de tu cuerpo a la temperatura corporal equilibrarla y poderla empezar a eliminar entonces en ese proceso el que toma agua fría quema más calorías tomar agua fría oye Marín nos ha sorprendido esta noche de verdad con tantos trucos creo que hemos aprendido y ustedes en casa por favor sigan la repetición mañana a las a las 2 de la tarde y el viernes a la 1 vuelvan a tomar nota y de todas maneras vamos a subir esta información que cura en el YouTube porque si es muy importante es muy importante estos tips que nos has dado nos abren un poco más el panorama y nos ayudan muchísimo a llegar a los objetivos deseados que son quemar calorías claro que si esos son yo creo que de los mejores 15 trucos que hay para bajar de peso digo aparte de esto podrás encontrar que no uses el elevador este sube las escaleras y muchos otros pero básicamente estos son los más sencillos de llevar en casa para poder empezar y lograr los objetivos de tener un peso saludable pues muchísimas gracias Marihua gracias a ustedes como siempre al pendiente de tus redes sociales donde nos profundizas más estos temas claro que si y te agradecemos nuevamente por estar con nosotros gracias gracias a ustedes y yo a ustedes muchísimo y te esperamos Marihua te esperamos pronto te esperamos Marihua yo voy a quitar la tanga vamos a un corte y regresamos con Jessica Díaz a Jessica Díaz aquí bienvenida vamos y volvemos vámonos chau 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 chau